En un día como hoy, 2 de agosto, hace 53 años, nace la Escuela de Inquería Comercial y lo hace la ley de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Hoy somos la Universidad de Valparaíso, heredera de la tradición de la Sudalba Mátero. En sus primeros años, sus dependencias fueron las de la Juan Sala de Faol en Valparaíso, hasta el año 1967, año en el cual se trasladó hasta el Palacio Astoreca, casona que hoy nos cobija y que se ha transformado en nuestra insignia frente a la comunidad, siendo guardada no solo como el edificio de la Escuela de Inquería Comercial, sino también como una invaluable bien declarado patrimonio cultural e histórico de la región. Con gran satisfacción, el día 29 de mayo último, fecha en que se celebró el Día del Patrimonio Cultural e Histórico de Chile, abrimos las puertas de nuestra casona a la comunidad, recibiendo el número de visitas que destacaron la belleza de estas instalaciones y el buen estado de conservación de las mismas. Desde sus inicios, esta Escuela de Inquería Comercial entrega a sus alumnos una sólida formación profesional, al más alto nivel académico, el curso que privilegia una preparación en los elementos prácticos, teóricos y humanos, permitiendo a sus titulados identificar problemas, dimensionarlos y generar alternativas de solución, acorrense al mundo de hoy en un contexto de globalización de mercado. En nuestro andar, hemos sido testigos de casi 50 generaciones de egresados, que representan a nuestra escuela en las distintas aristas del clasero nacional, destacándose como profesionales absolutamente preparados para adquirir nuevos desafíos conforme a las exigencias de los nuevos tiempos. El cuerpo docente ostenta la condición de estar transformado mayoritariamente por exalumnos, quienes con mucho profesionalismo transmiten no sólo conocimientos, sino también todas y cada una de las vivencias y experiencias en que sus pasos por estas aulas, plasmando el sello e impronta las nuevas generaciones de ingenieros comerciales de la Universidad de Alparaiso, conservando así nuestra esencia de generación en generación. Esta celebración tiene un especial matiz. Estamos viviendo una época llena de cuestionamientos, contradicciones y reformas, que hoy por hoy se han inmerso en las aulas, con nuestros alumnos debatiendo sobre el sistema de educación que lo rige y sobre los cambios necesarios para generar nuevas estructuras que permitan a todos los chilecos por el cual acceder a una educación de calidad. Bajo esta premisa, la comunidad y la escuela de ingeniería comercial se siente con la misión de contribuir al desarrollo de planes de trabajo o de ideas que permitan formular nuevas propuestas en la búsqueda de soluciones de los problemas que hoy nos preocupan y ocupan. La escuela tiene por misión preparar un ingeniero comercial con competencias para el gestión de organizaciones y la toma de decisiones en posiciones directivas y de apoyo en todos los ámbitos donde sea necesario resolver problemas, generar alternativas de solución, evaluarlas, implementarlas y monitorearlas en una sociedad que transita de una cultura de productividad a una cultura de negocios fundamentados en principios, valores éticos, sensibilidad social y ambiental. Ha sido una constante preocupación de nuestra Administración el generar distancias de participación dentro del cuerpo académico mediante la tripulación de comisiones para la organización y puesta en marcha de nuevos planes, procesos, proyectos, unidades y coordinaciones haciendo partícipes de ellas a cada uno de los actores de la comunidad de ICO. Al respecto se puede mencionar lo siguiente Conformación de la Comisión de Innovación Popular la que tuvo como objetivo luego de muchas sesiones de trabajo socialización de los avances generados y los aportes de todo el cuerpo docente la creación de un nuevo plan popular para la escuela de ingeniería comercial enfocado a la gestión por competencias. Dicho plan esperamos implementarlo a contar del periodo académico 2012. Potenciar y fortalecer el centro de investigación de la escuela mediante la conformación de la Comisión de Investigación abocada al diseño de un plan estratégico y desarrollo de actividades de esta área. Fortalecer la unidad de extensión con el objetivo de fomentar, potenciar y desarrollar la información con sus sesos alumnos, organizaciones públicas y privadas. Implementación de la Comisión de Procesos para gestionar el reordenamiento de las funciones y procedimientos académicos y administrativos de la escuela. Creación de la unidad de proyecto de la escuela, la cual tiene como objetivo canalizar las distintas necesidades técnicas y de funcionamiento de la unidad para gestionar las correspondientes soluciones. Creación del sitio web de la escuela de ingeniería comercial y las distintas plataformas de redes sociales para mejorar la comunicación con todos nuestros usuarios, académicos, alumnos y funcionarios. Asimismo, se encuentra el proceso de vuelta en marcha de la unidad de apoyo psicológico cuya finalidad es la de sustentar y colaborar en la formación de profesionales de ingenieros comerciales integrales, capaces de desplegar todas sus condiciones y talentos en la actividad económica de la región y de los países. Reactivación y desarrollo de la coordinación de vínculos nacionales e internacionales, promoviendo la apertura de nuevos convenios internacionales, abriendo así el abanito de oportunidades a nuestros alumnos. Desarrollo del plan estratégico de la escuela de ingeniería comercial en concordancia con los objetivos e intereses de la facultad y la universidad. Reactivación de las funciones de la condición de acreditación de la escuela en pos de la reacreditación que tendrá lugar el próximo año. Esta escuela de ingeniería comercial, en su constante colaboración por el fomento de la evaluación y el empleo, se encuentra realizando asistencias técnicas, servicios y asesorías a empresas e instituciones entre los que se puede mencionar e implementación de un proyecto con la asociación unival en coordinación con ACIVA, en la que considera la generación de la escuela de oficios y apoyo a la certificación de oficios de los integrantes de la misma. Apoyo a una asociación mapuche de la provincia, con el objeto de mejorar sus habilidades comerciales y de gestión de microemprendimiento de la comunidad. Para la construcción de este proyecto, alumnos de la escuela se adjudica a un financiamiento dedicado a la dirección de sustos estudiantiles de la universidad. Apoyo a la región de Valparaíso, y a la autoridad de los planes de negocio de mujeres en vulnerabilidad social. Especial mención merece la incorporación de mujeres de la red INCERTA. Este soporte generaciones prácticas profesionales para alumnos de la escuela de ingeniería comercial, traducidos en 80 planes de negocios entre Valparaíso y Viña del Mar. Hemos desarrollado un trabajo con nuestros carabineros. Han asistido a cursos de pasadas mujeres y hombres carabineros pertenecientes a la quinta comisaría de Viña del Mar, y pronto recibiremos a los suboficiales y jefes de esta misma unidad, con el objeto de aportar a nuestra comunidad, y qué mejor que hacerlo con quienes tienen la noble tarea de resguardarnos en nuestro diario placer. Estudios en instituciones públicas en relación a tendencias económicas y políticas de momento productivo. Diagnóstico regional en el marco de la investigación latinoamericana para conocer las características comunes y disimples entre países participantes. La adjudicación del proyecto Emprendamos Juntas, el programa Apoyo a Emprendedores de Nuestra Escuela, en conjunto con Corfo y Nova Chile, destinado a mujeres del grande paraíso del Valle de Abuncagua en situación de vulnerabilidad socioeconómica con características emprendedoras. Este proyecto contempla la participación de 100 mujeres, de 60 alumnos, tutores y de grandes empresarios de la zona pertenecientes a Abuncagua y a Siva, entre otros. La implementación del mismo considera además la participación de otros alumnos y profesionales de la Universidad de Abuncagua de Paraíso, tales como diseñadores y asistentes sociales. Los grandes empresarios convocados establecerán mesas tutoriales con las mujeres emprendedoras, asesorándolas y abrirles las puertas para potenciar sus capacidades. En el ámbito académico, nuestro quehacer ha estado muy gratificado con la participación de nuestros alumnos en las Jornadas Nacionales de Ingeniería Comercial, donde nuestros representantes estuvieron en segundo lugar siendo antecedidos por sus padres de la Universidad de Chile, en una competencia con las más connotadas universidades públicas y privadas de nuestro país, generando un doble mérito por cuanto involucra una fuente de motivación y orgullo para la comunidad EICO. Todo lo precedentemente expresado no ha estado ajeno a dificultades, pero tenemos la convicción que nuestros esfuerzos están dando buenos frutos. Nos encontramos en una etapa de confesiones, lo que nos cita trabajar aún más para así mantener el testigo alcanzado tras la canalización efectiva de los proyectados. Corren vientos de éxito. Hay nuevos ríos que nos impulsan a seguir la senda pasada. El espíritu de la EICO está metódico de logros, aspiramos a ser cada día mejores. Sabemos que lo podemos lograr. Todo lo anterior debunda una actitud positiva esencial que nos permite asumir y vaya a pensar nuevos desafíos. Los escenarios de presentación generados en las distintas áreas del quehacer en nuestra escuela nos permiten tener objetivos de corto y largo plazo, viables y tangibles. Nuestro vuelo tiene un norte. Tenemos un horizonte que observamos juntos. Sorteamos las vallas y ante la adversidad nos ponemos de bien. Con la seguridad de nuestra escuela merecen lo mejor de nuestro quehacer y mi compromiso en ello quiero agradecer a todos y a todos quienes la conformamos. Y no quiero dejar estas palabras sin saludar a mi cordial amigo director de la Escuela de Autoría, profesor Patricio Raza. Muchas gracias.